¿Cómo se va construyendo la política de transparencia? ¿Cómo se va construyendo la política de transparencia? Y es cierto que cuando se constituyó en 1998 Mauricio Macri era un empresario, pero hay un periodo del 2005 al 2008 donde su cargo de director en una sociedad, en un paraíso fiscal, se superpone con su cargo como diputado de la nación entre 2005 y 2007 y su jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires entre 2007 y 2008. En ambos casos él es persona expuesta políticamente para la unidad de información financiera, la UIF. Entonces parecería que por lo menos hay una incompatibilidad ética, discutible desde lo legal, porque él aparentemente no habría cobrado dinero y entonces deberíamos creerle al presidente que lo que está diciendo es cierto. Pero por lo menos hay una incompatibilidad ética entre ser una persona expuesta políticamente y al mismo tiempo estar dirigiendo un órgano de una sociedad offshore en un paraíso fiscal. Yo creo que deberíamos dirigir la mirada si Mauricio Macri integra otros órganos de dirección, aunque no haya cobrado. En ese caso debería renunciar absolutamente a todos esos cargos que tiene, si todavía están vigentes, por una cuestión ética. Y creo que Mauricio Macri debería ir a la segunda dimensión, que es si los órganos de control, los que deberían controlar si es posible limitar la corrupción en este gobierno, en la gestión de este gobierno, están en condiciones de hacerlo. Entonces uno se pregunta si la oficina anticorrupción está en condiciones de investigar al mismo gobierno del que depende, porque investigar a los que se fueron es muy fácil, es casi un deporte hoy. La pregunta es, ¿estamos en condiciones de investigar la corrupción que pueda producirse? Porque en general la justicia llega tarde. En el caso de los trenes estamos 10 años después. Lo ideal sería llegar en el momento en que se están produciendo los hechos. Es importante ver cómo reaccionaron otros países frente a este escándalo y cómo reaccionaron a la Argentina. Mientras en otros países ya hay investigaciones en marcha, en la Argentina hasta ahora lo que hemos escuchado son explicaciones de los mismos involucrados. Correspondería saber si efectivamente lo que dice Franco Macri es cierto, por lo tanto deberían librarse oficios al exterior, ver si esa sociedad efectivamente no movió dinero, si no tenía cuentas. Es decir, me parece que una investigación real y cierta iría por ese lado. Yo confío en que el presidente tiene buenas intenciones, creo que el presidente no nos está mintiendo, pero la pregunta es si esto es un hecho excepcional o es la punta de un iceberg. Entonces me parece que el presidente tiene que tomar nota que si se afecta a su lado más importante, su lado más valioso que es la credibilidad, va a estar en problemas. Entonces yo creo que debería el presidente y su equipo tomar nota de esta alerta, que probablemente no sea de la dimensión tan grave como la de otras denuncias que integran el Panama Papers, pero que no deja de ser importante.